Aquí tenemos este gallito disponible Ahí si alguien interesa Como les digo me pueden mandar mensaje Por Facebook o Instagram Este perro le cortamos Hace Creo que hace cuatro días Ya te ha cortado la cresta Este es pata media Y este es hijo de un gallino De un gallino con una BB red Para el pasaporte Dejaste la siembra Por un año de hoy Vendiste los muebles Para el pasaporte Maldita mi ser Maldita mi ser La de esta región Maldita mi ser Como ser Como rique Por un año Hicimos la marcha Hicimos la marcha Hicimos la marcha Hicimos la descarga Con un azahar Miramos al cielo Con una esperanza Las nubes se fueron Como maldición Hoy vamos a abrir el paquete Llegan las purgas Esta va a ser la purga que les di el otro día Y esta se les da una pastillita A cada kikiriki Y así tienes grandes Se les da dos Los grandes de pelea Ahorita le voy a dar a los Los giroplata que tengo Los últimos que compre Ya para burgarlos Aquí tenemos la gallinita Ya nomas se le Se le abre Yo lo que hago Meto el dedo así Para que traten de No se soltarse Pero en eso se mete más la pastilla Y ahora el gallito Lo mismo Se le abre el pico Y listo Así pues ya están purgados estos Hoy no van a comer Y luego Ya mañana les doy Vitaminas Después de eso Así para que Para que se vayan a limpiar Y ya cuando le das vitamina O sea es que se limpia Lo bueno también A la misma vez Es por eso tienes que darle vitamina Y ya esto es posible Lo voy a dar Ya de comer Mañana Y ya andan en el nido Ahorita Esto todavía no ha puesto Pero yo creo ya Ya no tarda Me gusta el cuerpo Que tiene esta La cola grande La última vez Que tome video Estaba frio Y no se extendía bien Ella O sea no se paraba bien Pero ahora que está Bueno el día Ahí Ahí se mira bien Esto es lo nuevo Que estoy haciendo Esto voy a hacer Para los pollitos Aquí Voy a poner un foco En un lado Y todavía no estoy seguro Como lo voy a hacer La división Quiero hacer una división Onde Puedan Pueda tapar la calor Así por si está muy caliente Se hacen para el otro lado Que es donde voy a tener La comida Y todo eso Voy a hacer dos Iguales Pero por lo pronto Voy a hacer uno Porque ya pronto Van a nacer unos pollitos Eso si sale todo bien Y aquí tengo El foco Que les voy a poner Este Ahorita voy a hacer Un agujero Y agarre con Este extension largo Así para No andar batallando Que no alcanza Así Ahorita Voy a hacer El agujero Y vamos a poner Esto Ya tenemos Listo La Cajita Que hice Ahí está El foco Ya Lo pasé Por acá Arriba Tiene Esta división Aquí le puse Este Haglub Allá también Para que no se vaya A mover Y acá Se van a ir Como si está Muy caliente Para ellos Y aquí Yo creo Le voy a poner Un foco De De 100 watts Porque Como va a estar Aquí cerrado Todo Puede ser Que se ponga Muy caliente Y Si planeo Ponerle Un termostat Así Para que Solo se apague Si se pone Muy caliente Y compre Estos En la Honnipo Estos Y lo la Esta El Latch Así Para que no No la vean Abrir Ya Listo Ya Nomás Le voy a poner Un poquito Arena Aquí abajo Porque Si lo dejo Así Se van a andar Resbalando Y A veces Se Como que Se les Abre las patas Y lo dejas A los pollitos Donde se resbalen Nomás Le voy a poner Un poquito Arena Y ya Después Le voy a poner A serrín Ya que Ten más Grandecitos Y la Comida No estoy Muy seguro Como lo voy a Hacer Lo voy a poner Una tablita Ahí Para poner Ahí La comida Y el agua Pues ahí Esta Estos Barriles Pueden Consiguir Allí Pues Como En Craigslist O En la Pulga O Pues si Si conocen Alguien Que trabaja Que tienen De estos Pues A la hora Estas Se los Van Gratis Ya Se Echó La Calabaza Ahorita Planeando De quitar Los huevos Para Echarlo En la Cubadora Pero Se Echó Se Echó Con Siete Y Ahorita Le Eché Uno De La Blanca De La Blanca Con El Cobetón Y Los De La Blanca Los Eché En La Cubadora Ya Que Todavía No Se Echaba Eran Ocho Que Tenía Tenía Ocho Huevos Ya Se Los Quité Mejor Ya Que Se Echó La Otra Le Eché Uno Ahí Con Esa La Calabaza Y Siete En La Cubadora Hice Eso Para Que Ponga Más La Gallina Así Para Que No Se Vaya Echar Voy A Dejar La Que Ponga Más Ya Cuando Ponga Más Yo Creo Si Le Estos Son De Los Amarillos Estos Todavía Están Jóvenes Ya Cuando Ya Cuando Ten Grandes El Macho Se Va A Ser Amarillo Voy A Poner Una Fota Aquí En El Video Para Que Vean Cómo Se Ponen Y Yo Planeo Conseguir De Estos Pero De Los Rojos Los Faisanes Rojos Y Pues Tal Vez De Estos Amarillos Ya Estos Pero Los Que Me Gustan Más Son Los Rojos Y Estos No Se Que Edad Tendran Yo Creo Que Unos Pues La Verdad Pues No Se Esto Es Como Como Saber La Edad Estos Que Nunca He Criado Yo Estos Si Hemos Tenido Pero No Hemos Criado Y Aquí Con Los Poyitos Peloncitos Tuvimos Que Hacer Un Cambio La Mamá Ya Los Empezó A Picar Ya Se Está Poniendo La Gallina Entonces Tuve Que Quitarle La Mamá Lo Bueno Es Que Ya Tienen Sus Plumitas Y Entre Todos Pues Ahí Se Mantienen Bien Ya Con El Foco También El Foco Los Calienta Y Uno Se Vea Muerto También No Se Si Se Fue Porque Lo Pico Por El Frío Pero Eso Fue Como Hace Unas Una O Dos Semanas Pero Ahí Ya La Gallina La Eche Con El Calabazo Pelón Otra Vez Y La Polla Que Tenía Aquí La Hija Del Godel Me La Llevé Para La Casa Vamos Hacer Otra Vez La Cruz De Estos Dos Y Andaba Golpeando Esa Bien Feo La La Hija Del Golden Sali Bien Brava Y Tenemos Esta Rojita Todavía Y No Puesto Ella Esta Puso Pero No Tenía Gallo Entonces Ya Pues Ya Con El Gallito Para Sacar Más Críos Saludos Compas El Video Ultimo Que Hice Pues Todavía No Ha Llegado A Los Mil Likes Ya Que Llegué A Los Mil Ese Video O Si Lo Que Les Pido Que Pongan Un Comentario Ahí Abajo Del Video El Ultimo Video Voy A Poner El Description Voy A Poner El Link Más Bien En Description Así Para Que Por Si No Lo Han Visto Pueden Y Pues Ya Cuando Este Video Llegué A Los Mil Pues No Se Cuánto Se Ir A Tardar Voy A Regalar Los 100 Dolas Y Ahora Me Avisa Cómo Pueden Recibir El Dinero Y Pues Ahí Se Los Mando Ahí Estamos